Ven, confío en mí, no hay por qué dejar Para hacer después lo que quieras Ya eres el instinto, deja que te sacudes Si eres de los que creen y no de los que dudas Hay un volcán en erupción, entra en razón Que suba el talón, la mala acción Espera, es un mar, yo no sé La verdad, no te quedes Años plus, ya estoy decidida Quiero saber si no estás tú Ven, confío en mí, no hay margen de error Deja que en mi piel brille tu sudor ¿Qué es lo que esperas? Ya casi es madrugada, mi crema llega No está electrificada, no me tengas más Consideración, ninguna razón Que suba el podón, la mala acción Espera, es un mar, yo no sé La verdad, no te quedes Años plus, ya estoy decidida Quiero saber si no estás tú Subiré por tu espalda a la cena Como en el muro la enredadera Cuando se besen la luna y la arena Nadie más mira, esta noche es nuestra No habrán testigos, no habrá evidencia Somos solamente yo y tu conciencia ¿Qué es lo que esperas? ¿Qué es lo que esperas? No detengas más Consideración, entra en razón Que suba el podón, la mala acción Espera, es un mar Yo no sé La verdad, no te quedes Años plus, ya estoy decidida Quiero saber si lo estás Espera, es un mar Yo no sé La verdad, no te quedes Años plus, ya estoy decidida Quiero saber si lo estás Tú 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 Tú